Que lo que es mi gente, Mike Santos de este lado, en un episodio más para Lo Mejor TV Podcast. Lápiz deja de caerle atrás a Santiago Matías. Yo creo que es lo más coherente que he escuchado saliendo de la boca de Mamola. Mis comentarios después de la intro. Como es de saber, yo sé que la mayoría de suscriptores siguen a los fucking radio show y las ocurrencias, sobre todo, del líder Topo Point. Esos despeluñes es algo sin precedente. Hasta la hija de Hipólito Mejías, recuerdo yo, cuando fue a CACU, dijo que su segmento favorito era el despeluñe con DJ Topo. O sea que el Topo tiene su base de fan club allá en la alta política. Ayer se hizo un despeluñe, también a la misma nueve, cuando se estaba haciendo el en vivo, subió Mamola, el contenido de Adonis TV Show. Y veo que el título es, por esta razón, Lápiz Consciente, se desculó, cierra tiendas por falta de dinero, Adonis TV Show. Perfecto. Eso fue el miércoles. Si yo no mal recuerdo, estábamos en una llamada de grupo, de esas que se hacen en Whatsapp. Si no me equivoco, estábamos Manolai, Santiago, creo que Wilkin, creo que vivo en USA, porque yo vi un número americano, y yo. Estamos hablando, o sea, conversaciones así que tenemos un grupito ahí que hablamos en la noche. Nosotros los noctámbulos. Y se escucha que le dicen a Santiago en su casa, se escucha la voz, que dice, mira, te mandaron un DM, o no sé si un Whatsapp, a un teléfono que él utilizaba antes, diciendo que el lápiz cerró en la romana y en Santiago la tienda oyó. Si no me equivoco, señores, si no me equivoco, o fue el lunes entrando martes de madrugada, o fue el martes entrando martes de madrugada, porque fue una vaina tarde de la noche. Y eso se quedó ahí. Pero después empiezan a verse en Instagram comunicados de estas tiendas, según veo en Adonis TV Show y en a los Focke Radio Show, supuestamente DJ Topo publicó y Santiago Matías le dio un repost a esa información que también se la mandan a DJ Topo. Pero yo estoy consciente y seguro que Santiago no publicó eso. porque yo estaba ahí cuando alguien le dijo que se escucha la voz, no sé si era su esposa o quién, se escucha la voz diciéndole, mira aquí lo que te están mandando a decir, parece que esta persona se cree que tú todavía estás utilizando este número. Que el lápiz cerró la romana y que el lápiz cerró en Santiago. Yo, que no hago comentarios del movimiento urbano y sé más o menos que él tiene su tienda, pero no supe qué era lo que estaba diciendo. Y yo, ¿qué cerró? ¿Qué? Me dice las tiendas. Yo como sabía que aquí en Santiago había una en Colinas Mall, nunca la llegué a ver porque a las cosas que yo voy a Colinas Mall era a veces a comer pollo teriyaki, que son chinitos, de jade. tienen un secreto con esa vaina y a veces uno iba y almorzaba ahí en el food court y también mi suplidor de celulares tiene una isleta de esas que tienen en los pasillos. Nunca vi la tienda, no sé en qué piso está, o sea, no sé. Pero sí sé que antes que esto saliera a la luz pública ya yo lo sabía. Yo no había hablado de eso porque yo lo que hago es comentario de lo que ellos comentan. Yo no hago denuncias. Y cuando yo veo el programa de Adonis TV Show que veo que dicen que por esta razón lápiz consciente se desculó y que cierra tiendas por falta de dinero, yo lo dudo porque un hombre de negocio aparte de su tienda de ropa también tiene el asunto de los cigarros y según tengo entendido tiene un restaurante en la capital. No sé qué estilo es pero como yo tengo un pequeño restaurante también en mí es una pizzería pero yo sé más o menos lo que se mueve en esa clase de negocio. O sea que por falta de dinero no creo que fue. Ahora, por falta de que se estuviera vendiendo sí puede ser una razón por la cual uno cierre una tienda. Ahora, a eso no es que voy con mi comentario. A lo que voy es que el lápiz puede tener creo yo en mi estimación hasta más dinero que Santiago Matías. Ahora, cuando Mamola dijo lápiz no le caiga atrás a Santiago Matías yo dije oye por fin dijo oye yo hasta le escribí lápiz deja de caerle atrás a Santiago Matías. ¿Saben por qué? Porque Santiago Matías es sádico. Ese tigre se goza el estar discutiendo y más con el lápiz. Y mira que él lo dice en el en el despeluñe él dice que le es más beneficioso estar en riña esa no es la palabra que le utiliza pero que le es más beneficioso tenerlo como adversario que tenerlo como amigo. Entonces lo que se ve del lápiz consciente no es porque yo lo siga yo no sigo artistas en las redes sociales ni en YouTube ni en Instagram porque no son personas que me darían algo de que yo comentar ahora si consumo su música porque veo los videos en YouTube o en YouTube Music escucho si hay una canción que está pegada yo la escucho si me gusta la vibra la escucho dos o tres veces pero ya de ahí pasa porque ninguna son clásicas que uno puede decir como wow cuántos recuerdos no lo puedo yo decir en mi caso porque yo no soy de esta generación cuando lápiz consciente nació ya yo tenía 22 años que había vivido lo que era el movimiento de hip hop ustedes saben que yo me crié en Nueva York yo vengo de ese mundo y he estado ahí desde los tiempos de África Bambara y DJ Kuhurk en el Bronx porque yo era un adolescente cuando eso y yo iba a los parties antes que el hip hop saliera en la radio ya nosotros estábamos bailando esa música porque en mi barrio estaba uno de los grupos de breakdancing más duro de la ciudad de Nueva York que era Rock City Rockers y también estaban los rivales de ellos y yo me tiraba toda esa competencia porque yo estaba en esos parties yo nunca fui bailarín yo lo que peleaba mucho lo mismo era pelear y joder y el lápiz consciente yo sé y estoy claro que tiene sus seguidores tiene sus fans y y no como lo quieren pintar que que los lapicistas del bajo mundo no no yo he visto gente de 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 alto rango en la comunicación abogados comunicadores comediantes actores actrices que son ellos lo dicen con orgullo soy lapicista yo no puedo decirlo porque como le dije cuando yo vine a saber del lápiz ya el lápiz tenía su nombre hecho ya había pasado si yo recuerdo en las redes sociales ver las riñas como cuando él tenía un hummer como que vivía como discutiendo pero como yo no seguía el movimiento yo no sabía con quién era que estaba discutiendo pero si recuerdo la bulla y la vaina por el homer que decían que no era de él que esto lo otro pero como conozco el movimiento del hip hop yo sé que parte de la cultura del hip hop es el fronteo y la tiradera pero el lápiz es un artista que se ha metido en los negocios el cual el mismo Santiago dice que lo ve bien porque todos lo han hecho los de la vieja escuela de allá Puffy Kong P. Diddy tiene una línea Sean Young Jennifer Lopez Dr. Dre tiene o tenía su línea de de headphones beats que lo menciona a la foca Jay-Z tiene su champaña menciona también ahí diferentes artistas que se han dedicado a parte de su música de su streaming y su vaina yo creo que hasta Drake tiene una línea que han dicho como que el ápico como que copió como que copió el nombre que se ve muy parecido a algo que tiene Drake ahí uno escucha vaina porque uno ve YouTube y uno ve mucho contenido y el hermano mío mandándome vaina de Nueva York ese otro que lo que me manda son voy a tener que hacer un zoom yo con el hermano mío de Nueva York pues sí me sacó del hilo que llevaba pero lo que quiero decir a lápiz que se dedique a su música y a sus empresas eso que importa que haya cerrado dos tiendas si se va a meter a lo digital que siga con lo digital pero que no se ponga a estar haciéndole caso a Santiago Matías porque Santiago Matías es la clase de hombre yo me recuerdo cuando estaban en el lío ese de del coro de la maldad contra los extraditables o los bañaperros con los extraditables que Santiago se fue para Europa por una semana a apoyar el concierto o los conciertos o la gira que tenía Rochi por allá y a los tres días regresó porque el lápiz hizo unos en vivo ahí y le dio duro y él como que no se encontraba en Europa y arrancó para acá imagino que pagó una diferencia porque le cambiaran el vuelo y vino para acá y hizo un en vivo ahí y en el mismo en vivo dice él te voy a demostrar a ti que yo no soy cantante pero tú tampoco eres empresario a que no te voy a ver en una reunión y lo mencionó anoche que desgraciado como retragándole eso porque el lápiz se podía decir tú te puedes tirar foto con quien tú quieras porque se tiró una foto con la gente del grupo Martí Tavi Pólito y muchísimos empresarios de alta gama en ese almuerzo navideño que lo invitaron y él le dijo si tú fueras empresario como tú te quieres vender tú hubieras estado en esa reunión porque ahí lo que se estaba hablando era de negocio y yo sé que en esa clase de reunión esa gente no tiene hobby los hobbies de los ricos son hablar de negocio yo lo sé porque una vez le entrevistaron a uno de voy a decir uno de mis mentores empresariales aquí Mickey Lama ese hombre conmigo siempre ha sido distinguirme desde que me conoció en el 96 95 por allá hasta la fecha que fue que me puso a valer y me mandó como gerente de venta para Haití por tres años salí cómodo de ahí y cuando puse mi negocio me llamó de sus vacaciones yo abrí en enero porque me pasó algo en diciembre cuando pensaba abrir yo pensaba abrir la pizzería en diciembre para arrancar en ese movimiento o yo abrí la pizzería y no puse extractores el primer día tuve que salir corriendo de ahí se notaban cocinando hasta los pelitos dentro del local cerré eso fue diciembre 20 y algo por ahí y volví a abrir enero 4 porque él me llamó de Europa en sus vacaciones navideñas con su familia y con su cuñado un hombre que anda con Fernando Capellán uno de los hombres más ricos de aquí del país o del Cibao a felicitarme yo trabajaba con él todavía con eso yo le dije no si me pasó tal y tal cosa me dije ¿y cuánto tú necesitas? yo le dije bueno el extractor cuesta tanto y la mano de obra cuesta tanto oye pues ese hombre me hizo un transfer desde Europa a la cuenta para que yo comprara mi extractor y le pagara al técnico para que me instalara y me montara esa vaina y yo poder abrir mi pizzería por eso digo que es uno de mis mentores y a él le hicieron una pregunta en una entrevista que le estaban haciendo que si él tenía algún hobby él dijo no el hobby me es juntarme con mis amigos y hablar de negocio que siempre está maquinando siempre está buscando cómo hacer negocio y le estoy hablando de un hombre bajo perfil yo he ido a su casa sé cómo vive sé dónde él tiene sus asuntos mire ese hombre está metido en el aeropuerto del Cibao él siempre está metido en el homes de aquí él siempre está metido en el grupo de pasta princesa y la galletica dino y toda esa vaina tiene aquí una vaina de logística le vende asuntos de plásticos cajas simple y todo a toda la zona franca del país y Haití también tiene una vaina ahí con la esposa que radio diagnóstico una jodienda que que le hacen que si yo que si yo cuanto a todos los empleados de la zona franca para hacerle análisis y jodienda sé que están metidos si no me equivoco en Banfondesa hay una una cooperativa ahí también que yo sé cooperativa la aurora que yo sé que entre ella y el grupito de la compraron y la tienen ahí haciéndole préstamos los empleados o sea un hombre que vive y está metido y son gente que tienen que averiguar con los asistentes cuánto fue que me gané este mes porque yo yo vi diablo coño y uno luchando aquí para ganarse dos mil o cuatro mil dólares lápiz como dijo mamola no le caiga atrás a Santiago Matías porque mira el hijo dije que si a Batman se le muere el Joker deja de existir y preguntan ¿cuál eres tú? él dice cualquiera pero mentira Santiago es el Joker porque ese tigre es sádico y después que él hace su despeluño después llama uno y corillo que la gente que él tiene los noctamblos o la gente que él puede desahogarse hasta las tres de la mañana ni vaina porque yo soy un octámbulo también él sigue curándose y lo agarra y él viviendo esa vaina entonces este tigre se pone a estar haciendo en vivo haciendo pique y denigrando y hablando más y diciéndole panchito a todo el mundo y para él nadie sirve y yo soy inteligente y si yo me muero se acaba el mundo o sea como que dice cosas que hace que la gente a veces como que le saca el pie hermano usted es un ícono haga su música y haga su negocio y no le haga caso porque usted es lo que le está ahora anoche mismo le digo yo mira yo te voy a ser sincero Santiago en la conversación si quieren si quieren pregútenle mando un like yo te voy a ser sincero Santiago yo a veces creo que ustedes son pana y ustedes mantienen esta rivalidad para ambos sacarle provecho porque yo vi a Lapio una vez cuando Santiago se quiso postular para la vaina de diputado yo lo vi hablando como quien habla de un amigo yo le aconsejo al muchachito si o que porque él me menciona y que no se mete en eso de la política yo lo vi como dice el diputado de las romanas que es lo que está pasando aquí que es lo que está pasando aquí señores suscríbase a mi canal comente denle like comparta sigamos creciendo este 2023 promete estamos felices estamos haciendo muchos cambios yo cambié este es el mismo sitio donde yo siempre he grabado lo que cambié fue que quité mi escritorio y y cogí voy a arreglar esta mesa porque voy a hacer podcast con varias personas aquí estoy poniendo esto bien coquetico para entrevistar amigos empresarios jóvenes que yo sé que han venido de abajo y hoy en día tienen una empresa sólida así que me despido como de costumbre diciéndole que yo soy Mike Santos desde Santiago República Dominicana para el mundo ten paz y muchos todos